I'm in fun, I'm not a popsicle, it's summer Gracias Noe, y en este caso para contarles que desde hace 20 años estudiantes y docentes del Taller de Folclore e Identidad Cultural del PEAM viajan en Semana Santa al norte argentino y para conocer detalles convocamos al profesor responsable de este taller se trata de Enrique Alcoba, ¿qué tal? Buen día Hola, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos No, gracias a ustedes por la invitación y gracias por ayudarnos a difundir algunas expresiones que tienen que ver con nuestra cultura, que tienen que ver con los patrimonios y que tienen que ver con esta diversidad de identidades que tiene Argentina y que en algunos momentos en particular del año afloran, se muestran cómo ocurre con esto que vos estabas contando acerca de lo que es la Semana Santa en la región de la Quebrada de Imahuaca, en la región de la Puna pero también lo que acontece en Carnaval, en algunos otros momentos en estos 20 años que hemos transitado y que cuando decís 20 años como mucho hemos estado también participando del Carnaval, en algunos otros momentos hemos estado participando de lo que son las adoraciones al niño entre el 24 de diciembre y el 6 de enero de alguna manera ha habido como una continuidad de acercamientos a lo que es la cultura andina por distintas razones, porque ha habido en los grupos o en los grupos de los talleres de danza de la Secretaría de Extensión o en los grupos del Programa Educativo Adultos Mayores gente interesada, gente que pertenecía a estas comunidades andinas y que de algún modo fueron influyendo en llegar, conocer y de alguna manera enamorarnos de lo que son todas estas festividades, de lo que es la gente andina y seguir haciendo como una secuencia, un encadenamiento de visitas, de registros de lo que son estas festividades y también de vínculos con lo que es la cultura andina esos serían los motivos por los cuales ustedes viajan una y otra vez reiteradamente a esa zona de nuestro país exactamente ¿con qué se encuentra uno cuando se acerca a este punto? esto me parece que es en el momento en el que vas ir a la Semana Santa, en realidad en esta oportunidad tuvo como distintas motivaciones por un lado, luego de todas las situaciones que se dieron en el norte con lo que pasó en Volcán, lo que luego pasó también en Tilcara en cuanto a una cuestión de desastre natural muy complicado implicó tomar contacto con la gente de Volcán y vincularlos con la Escuela 25 de Mayo en cuanto a las necesidades que pudieran tener y que nosotros de alguna manera pudiéramos estar colaborando con ellos recordemos que en Volcán hizo erupción justamente en realidad hubo todo un movimiento de terreno que prácticamente tapó llegó a cubrir dos metros de lo que es la localidad hay sectores de Volcán que están prácticamente tapados uno puede estar casi como que caminando a la altura de los techos en este momento estamos viendo imágenes estamos viendo algunas imágenes de lo que es Volcán y en realidad ya estamos viendo imágenes de lo que ha sido de sacar todo ese material que es tierra, piedra, material calcarí esto ocurrió a fines del año pasado, principios de este año y fue, en algún momento fue cubierto por los medios por los medios hegemónicos, por los medios masivos y luego hubo como un silencio y en realidad la situación dejó de estar en agenda dejó de estar en agenda en la agenda de los medios pero en la agenda de las necesidades es absolutamente vigente de tal manera que tuvimos oportunidad de ir te comentaba que en esta intención de ir al norte se dio un vínculo con los docentes la comunidad educativa de la escuela 25 de mayo y bueno, lo que nos solicitaban era básicamente material escolar fue lo que tuvimos en contacto con la escuela con la localidad y esa fue la llegada que fue de mucho impacto por eso hago pie en este año en particular y que es lo que se puede ver que ha habido una tarea solidaria más allá de la tarea solidaria me parece que es una tarea de tomar conciencia del otro y de la situación que está transitando el otro frente a esto que se sigue con la por ahí el Estado puede estar más o menos presente pero es poner un foco de atención y poner en amarillo esto que sigue aconteciendo aunque no se escuche o no se vea esta es una realidad y si bien los pueblos estos pueblos andinos en particular tienen como una fuerza que deviene de su cultura y que deviene básicamente del trabajo solidario del trabajo comunitario en estas comunidades y que posibilita ir transitando de alguna manera estas situaciones también es de algún modo tomar nosotros conciencia y de algún modo tratar de en lo que se pueda estar colaborando en lo que se pueda estar presentes en lo que se pueda y así fue que la universidad estuvo fuimos como programa educativo de altos mayores departamento de arte y cultura de la universidad y de algún modo estuvimos presentes y quedó el vínculo y quedó la relación que hemos seguido sosteniendo hasta ahora ese fue en realidad el punto de llegada al norte en este año en particular luego ¿qué es lo que podemos ver? bueno lo que podemos ver en estos días en estos días de Semana Santa es una manifestación muy fuerte que tiene que ver con un cruce con una hibridación entre la cultura española y la cultura andina durante estos días vemos increíble cantidad de bandas de Sikuri que vienen de toda la quebrada de Humahuaca de la Puna acompañando la bajada de la Virgen de Punta Corra Enrique antes de que sigas te invito a vos y a la gente a que compartamos un fragmentito de lo que se vivía para que tengan una noción de esto que vos estás contándonos perfecto entonces lo vemos ¡Gracias! 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 Bueno, y lo que estamos viendo son las festividades religiosas que se suceden en Humahuaca, en Tilcara, en Yabi, que tienen características diferentes, pero esencialmente la predisposición del pueblo los unifica. Sí, básicamente tiene que ver por ahí con un ejercicio de memoria, tiene que ver con esto de ser en comunidad, manifestarse, en este caso, concretamente con lo que es la bajada de la Virgen de Punta Corral, pero también puede ser con el carnaval o puede ser con otra festividad. Y me interesaba que una de las imágenes que veíamos era una banda que se llama Antenor Zahama. Antenor Zahama es un soldado que muere, un soldado que muere en Malvinas, en realidad, con el hundimiento del Belgrano. Bueno, es muy impresionante ver la banda de Sicurio Antenor Zahama porque en realidad son los sobrinos, sobrinos nietos de Antenor que siguen haciendo ese ejercicio de memoria donde aparecen aquí con la banda de Sicurio, pero también hay una cofradía de niños que adoran al niño de Dios que se llama Antenor Zahama y que tiene que ver con los descendientes de Antenor y cómo actualizan y ponen en la memoria comunitaria la memoria de Antenor. Pero lo que ha significado tan arriba ver una bandera negra, tan lejos de lo que es Malvinas, ver una bandera negra con el mapa de Malvinas celeste y blanco es actualizar, poner en el hoy y poner en la memoria colectiva lo que ha significado Malvinas, lo que significa Malvinas. Y esta significación, esto darle, dotar de sentido, es lo que aparece en todas las actividades andinas donde la gente se vincula y desde este vincularse y desarrollar algo prácticamente desde la nada es que hay un sentido de ser y de pertenecer a un lugar, hay un sentido de identidad y eso es lo que nos interesa por ahí poder decodificar, poder compartir y también socializar y difundir desde el taller de folclore de identidad del PEAN. Bien, Enrique, muchísimas gracias, ha sido un placer contar con tu presencia, que nos cuentes, que compartas con nosotros esta experiencia tan valiosa que se repite año a año. Muchas gracias a vos Paula y bueno, estamos para lo que ustedes consideren. Seguramente en otro momento vamos a profundizar más en esto. Perfecto. Gracias.